Música Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Genix Hoy estamos jugando una partida en el Carlos de Ultimo de Warfare 3 Hoy vamos a jugar chicos con el fusil de precisión L118 Ya sabéis que los fusiles de precisión no son mi especialidad Pero en este juego este era el que más solía manejar Al que más le tenía cogido el toque Así que venga, conviene que cojamos así una buena rachilla Para empezar, a ver si tengo rachas de asalto chicos Tengo Predator, tengo Helicóptero, H6 y Payflow Pero vamos que tampoco cuento con sacarme racha O sea que tampoco nos vengamos muy arriba A ver, este se me escapa Vale, uno más, vale, perfecto Ojo que nos viene este, vale, perfecto Cuando estemos así a corta distancia obviamente chicos Sacaré la secundaria, tampoco estoy, o sea Quiero jugar con el fusil de precisión Pero tampoco quiero hacer mucha locura A ver, por aquí, este, había dos, había dos tíos aquí A ver si me mato al primero Se me escapa, me cago en 10 Que malo soy, si es que soy malísimo Os vais a reír de mí lo que no está escrito chicos Vale, tenemos Predator, tenemos el Predator Vamos a tirarlo a ver si nos podemos sacar El helicóptero rápido que son solo dos rachas más Dos bajas más, perdón Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tirar esto por aquí Se nos dividen, solo me llevo a uno Voy a poner la corta porque creo que por aquí había un enemigo Sí, efectivamente Por aquí hay un enemigo Me voy a meter por corta distancia chicos A ver, a ver, a ver si me consigo sacar el helicóptero rápido Ya os digo, una rachita rápida nos vendría que te cagas Creo que me viene por detrás alguien Vamos, 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 vamos Dime por favor que me llevo a alguien Dime por favor que me llevo a alguien ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemas? ¿Dónde están los enemas? Vamos a venirnos por aquí A ver si desde aquí nos conseguimos llevar alguno Es que... ¿Dónde están tío? Se van por esta parte de aquí Se están yendo por aquí Voy a ver si... Metiéndome por el mercado ya digo Necesito uno más, solo quiero el helicóptero Tampoco me voy a poner pejilguero Tampoco quiero el pejlo Quiero el helicóptero Vamos, 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 vamos Perfecto, lo tenemos chicos, lo tenemos Vamos a tirarlo Y ahora ya podemos ir un poquito más tranquilos Perfecto, uno más con el fusil Creo que al fondo había uno Aunque no se hubiese jugando Me lo voy a llevar, perfecto Y si este me viene por detrás Ah, justo me faltaba nada para el pejlo Tío, me faltaba nada Venga, va, vamos Perfecto ¿Me lo he llevado? Sí, 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 me lo he llevado Menuda pedazo de muerte que me he sacado ahí Vienen más A ver el helicóptero Vamos, se bate el helicóptero Ahí uno arriba, otro abajo Me lo van a destruir Acabo de escuchar un zambombazo de estos O sea, que me lo van a destruir en breve Sí, efectivamente Ahí lo tenemos Ya me lo han destruido el helicóptero Vale, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a por otra racha Vamos a por otra racha Que arriba me había parecido a este Vale, uno más Ahí, uno más por ahí al fondo Vale, otro más Ahí más ¡Oh! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El de arriba también Me tenían pillado Me tenían pillado ¿Cómo va la cosa? 14-3 De momento la partida está saliendo Bastante chula Y además vamos ganando De bastante distancia Así que venga Vamos a ver si aguantamos la racha Vamos a ver Por aquí al fondo Deberían de salir ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Enemais ¿Dónde estáis? Enemais Vamos a ver Vamos a subirnos por aquí arriba Y ahora Como lo sabía yo Como sabía yo Que aquí iba a haber jaleo Y a ver por aquí Vale, nadie Ojo A ver si nos va a subir alguien Vale, no sube Quieto, quieto, quieto Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a tirar piñita por ahí Y nos venimos por detrás Porque ellos ahora mismo Me tenían súper olido Uh Se me ha escapado este O sea A ver, aquí hay dos Guau, guau, guau Ha entrado muy mal Ha entrado muy mal ahí Pero venga, va Desde aquí nos podemos trebar un poquito A ver si tenemos un poquito de suerte Están cubriendo desde aquí Vale, perfecto Vale, otro más Vamos a ver Si nos salen desde el fondo La verdad que estamos matando bastante bien Este fusil a mí O sea, la verdad que le tenía bastante Cogido el toque antes, chicos Hacía muchísimo tiempo que no jugaba Pero la verdad que Que me está dando un grato recuerdo Me está dando muy buen recuerdo Este fusil Porque estoy matando bastante bien Vamos a ver Tengo uno por O sea, están por aquí por la izquierda Vale Vamos a ver Ha sonado un cuchillazo Ha sonado un cuchillazo A ver Y por cierto, chicos De secundaria Esta creo que se llama Oh Creo que se llama MP9 Creo que es la MP9 No sé Luego lo confirmo Pero para mí es la mejor secundaria Que hay, de acuerdo O sea, dispara totalmente recto Es que prácticamente se puede utilizar Como un subfusil, chicos Vamos a ver Por allí por el fondo Si ellos tiran algo, chicos Yo me pondré el Stinger Para reventárselo Igual que ellos me lo han reventado a mí O sea, yo tampoco le voy a dejar Obviamente que ellos saquen su rachita O sea, que de ellos Sacas alguna racha Oh Pero vaya lagazo, tío Pero ¿qué ha pasado ahí? O sea, vale Tenías las de perder O sea, estaba Era consciente de mi muerte temprana Pero tío, o sea Es que ha habido un lagazo Súper raro Vamos Me voy a poner en la secundaria Para moverme por esa zona Y nos subimos por aquí arriba Subir por aquí, chicos Es una temeridad Porque te puede venir gente Desde todos los lados Vale, me parecía Haber visto a alguien Pero no Vale, uno más Perfecto Vamos a recargar Porque hay mucha gente aquí Aquí hay mucha gente ¿Dónde estás? ¡Uy, qué cerdo! No lo había visto, tío No lo había ni visto Aquí hay más gente Vale, lo han matado los compis Vamos, recargamos A ver Nos metemos por aquí al fondo A ver Vale, los aliados sacan un Reaper O sea, que esto ya empieza a tomar Unos colores que no nos gustan Porque al final va a ser una partida Se van a acabar yendo los compis No, pero por lo menos lo están reventando O sea, que eso mola Si al por lo menos los enemigos lo revientan Eso quiere decir que va a durar más la partida Porque se preocupan de que dure más, obviamente ¡Wow! ¡Qué buena esta! Me viene por detrás ¡Ojo! Espera Que está destruyendo el este Y al final Ni lo mataré Voy a poner la secundaria, chicos Porque al final me lo van a quitar, ¿vale? Tenemos el Predator Vamos a tirarlo Queda nada, queda nada de muertes Pero venga, vamos a ver si con el Predator Podemos hacer algo de daño Voy a tirarlo aquí A este tío de aquí Que además me estaba a punto de matar Y vamos a venirnos por aquí por el fondo A ver Recarga, recarga, recarga Vamos, vamos, vamos A ver si nos podemos sacar la última, chicos Quedan tres muertes Quita el medio, por favor, hombre O sea, ¿desde dónde te están disparando, tío? ¿Me lo quieres decir desde dónde te están disparando, compi? A ver, me voy a poner secundaria Porque estoy muy pillado aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queda una muerte, chicos O sea, quiero, quiero mi Killcam, quiero mi Killcam ¡Ay, se me han pillado! ¡Ay, me han matado al final! Es que qué lagazos, tío Pero bueno, 22-7, chicos La partida ha sido muy, muy chula He matado bastante con el fusil Con la secundaria Nos hemos sacado rachitas Como siempre, si os gustó Like, fafer, RT Cualquier cosita ayuda y se agradece Y como siempre, muchísimas gracias Por ver el vídeo hasta el final Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Que os follen!